Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno 2013 de ETAM. Usted puede visitar, conocer toda esta colección en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca y como siempre el peinado es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage. Damos una vuelta de página y le contamos que durante todo este mes de marzo puede registrar su inscripción en el Centro de Estudios Aesthetics. Le contamos detalles de las distintas carreras. El Centro de Estudios Aesthetics tiene abierta la inscripción para todos los cursos. Tenemos cosmetología integral que abarca todo lo que es la parte de tratamiento facial, depilación, maquillaje, belleza de manos y de pies. También tenemos el curso de... Perdón, ¿y cuánto dura? Tiene una duración de 8 meses, es una vez por semana de 3 horas. Es generalmente un teórico y 3 prácticos por la cual la práctica es muy intensa. Y después tenemos otros cursos también que de pronto es sumamente importante para hoy en la actualidad que la gente se prepara tanto el cuerpo, la cara y el cabello. Por ejemplo tenemos la parte de estética corporal que también tiene una duración de 8 meses. Está dividido en dos cuatrimestres. El primer cuatrimestre se enseña todo lo que es la parte de celulitis, obesidad, piernas cansadas, caída capilar. Y después tenemos la otra parte, todo relacionado a las diferentes técnicas de relajación con piedras calientes, toallas, ventosas y aceites. ¿Todo eso hacen una práctica intensiva en el spa? Es una práctica intensiva en el spa. Y por último también te quiero comentar de que este año se larga la parte del curso de reflexología que son masajes en los pies y que fundamentalmente lo que se logra es un bienestar general además de calmar algunos dolores. ¿Hay un curso exclusivo para cosmetólogas? Sí, totalmente. El curso de cosmiatría sería como un perfeccionamiento o un posgrado de la cosmetóloga que van a venir profesionales de Buenos Aires y van a dar todo lo último en cuanto a principios activos y a aparatología. Hoy todo el mundo se preocupa por la belleza, o sea que estos cursos de rápida salida laboral son ideales. Sí, totalmente. Rápida salida laboral, todos los cursos cuentan con el producto incluido, la técnica indicada, la aparatología indicada, en fin, o sea, está preparada realmente para trabajar y para toda aquella persona que quiere aumentar un poquito su ingreso económico.